La cantante Anaís preocupó a sus fanáticos mientras se encontraba en San Pablo, en Brasil, dando su tour, su último tour en ese país. Realmente preocupó a sus fanáticos ya que tuvo que abandonar el escenario para ser medicada con los paramédicos ya que no se sentía bien. Ella a continuación va a decir el diagnóstico con que fue diagnosticada a raíz de que no se sentía bien tenía mucha fiebre, escalofrío, como ella menciona. Esperemos que tenga una pronta recuperación. Te invito a suscribirte al canal, que me ayudes a crecer. Escuchemos a continuación. Amigos, queridos, hola. Estoy muy contenta, estoy feliz de haberlo podido lograr, de haber podido dar este show esta noche en Sao Paulo, de poderme despedir de esta gente tan hermosa en este país tan maravilloso que tanto amor me ha dado siempre. Ay, con este precioso que me acompañó. Quiero decirles que para mí era muy importante despedirme así, bonito. Sí, ¿verdad, mi amor? Sí. Que la última imagen que tuvieran de mí aquí en Brasil... Y a ver si se compran esta playera. ¡Ah, esta playera! ¡Mía, escla! A ver si se compran esta playera. Seguimos. Nada, solo les quería decir eso, que quería que la última imagen que tuvieran de esta gira mía aquí en Brasil fuera bonita, fuera saliendo a darlo todo, y con mis hermanos y el show, y como siempre he sido, y no esas imágenes feas de hace dos días, que la verdad pasamos un susto muy grande, porque no sabíamos que tenía, había demasiado dolor, no podía caminar, sentía que cada vez me encorvaba más y no me podía enderezar, horrible, y fue... Me asusté mucho. Ese es el problema también, que cuando te asustas te paralizas y entras como en un estado muy feo. Pero hicieron los doctores todo increíble, todo bien, me trataron súper bien y me dieron el tratamiento correcto y ya lo estoy siguiendo. Tengo una infección en los riñones muy fuerte, pero la vamos a combatir. Y hoy, no sé si porque estoy como dopada de tanta medicina, pero lo logré.